El Congreso se lanzó a la aventura de formar líderes estudiantiles para fortalecer la participación de los jóvenes en los procesos democráticos. La iniciativa busca llevar al Legislativo a estudiantes de último grado para enseñarles cómo funciona y para qué sirve el Senado. Estudiantes de 40 colegios, acompañados de su profesor de sociales, llegaron hasta el Capitolio Nacional para participar en la primera jornada de Yo Represento, una actividad piloto con alumnos de décimo, once y primer semestre de universidad que busca acercarlos a las instituciones democráticas. Esto está en el marco de la transparencia del Senado. Es muy importante para nosotros los jóvenes tener conocimiento de las problemáticas de los temas y también cómo se maneja Colombia. Nos dan a entender y nos incentivan a que conozcamos un poco más de la política de Colombia. Entonces digamos que este escenario tiene el reto no de tapar los problemas políticos que tenemos, pero sí de afrontar una nueva generación para que transforme ese escenario. Yo Represento es una iniciativa de la Fundación Líderes Emprendedores en la U, a la que el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, le abrió las puertas para la formación en democracia de la población joven. Estamos reuniendo jóvenes de los colegios públicos y privados para que vengan al Congreso y participen como si fueran senadores, aprendan cómo funciona el Congreso, puedan hacer debates, puedan hacer una simulación del Congreso. Es muy interesante porque básicamente nos están intentando integrar a nosotros como futuros ciudadanos en una sociedad que pronto va a ser la nuestra. Yo Represento es un juego de roles de cuatro sesiones donde los estudiantes inscritos reciben inicialmente capacitación sobre la composición y funciones del Congreso. Ellos serán los multiplicadores en su colegio. Para que ellos también puedan como tener un mayor conocimiento y decir como yo quiero hacer esto por mi país, yo quiero hacer el cambio. Les diré que es un evento muy importante ya que ayuda a que nosotros seamos conscientes de lo que pasa en Colombia y que no critiquemos sin saber. Estas actividades nos ayudan a nosotros a realmente tener una convicción y un empoderamiento de que sí es posible con cosas mínimas como las que nos acaban de decir hoy cambiar el mundo, pues en este caso Colombia. Después, en los salones de sus colegios, simulándose representantes a la Cámara y senadores, deberán organizar comisiones legislativas y sesiones ordinarias de discusión en torno a temas nacionales que servirán de preparación para el cierre. Y en la cuarta sesión tienen la oportunidad los jóvenes de venir directamente acá al Congreso, hablar con los senadores de verdad y van a simular una sesión de control político. Y aunque muchos ni siquiera conocían el Congreso. No, es mi primera vez y fue muy chévere porque es un lugar muy lindo. Sí, así es la primera vez, sincero, que quedo muy encantada. Ahora muchos de ellos piensan otra cosa de los legisladores. Ser congresista me parece algo muy complejo. Creo que tienen una labor difícil para hacer, tienen que muchas cosas, de verdad los admiro, quisiera ser algún día como ellos. Otros van más allá. Me gustaría llegar a ser ministro. Quiero ser presidenta de la República. Que lo más importante de todo esto es generar revoluciones pequeñas. Ellos, los estudiantes, es una forma de empoderarlos para que sean agentes de cambio. Que aprendemos a comprender la importancia de la participación ciudadana en la construcción de leyes, en la construcción y la dirección del país. Yo represento se convierte en un acercamiento real de los jóvenes al proceso electoral y a la toma de decisiones. Todos los viernes van a venir a la plenaria del Senado jóvenes de todos los colegios a debatir proyectos de ley, a hacer comisiones. Este primer piloto concluirá en junio en el recinto del Congreso. Gracias por ver el video.